bollitos venezolanos ya huele a navidad y qué mejor época para preparar nuestros bollitos comenzamos preparando nuestro guiso el que utilizamos para las hallacas colocando un poco de aceite con onoto nuestras cebollas picadas un poco de ajo picado y seguimos agregando nuestras verduras revolviendo constantemente agregamos el pimentón el cebollín los ajíes picados en cubos y seguimos mezclando nuestra preparación o guiso agregamos el cilantro el ajo porro el cebollín y seguimos mezclando luego comenzamos con nuestras proteínas en este caso pollo carne y puerco el tocino y nuestras aceitunas pasas y alcaparra agregamos adobo salsa inglesa vino mostaza y tenemos nuestro guiso listo para preparar nuestros bollitos miren qué jugoso y delicioso se ve nuestro guiso mezclamos muy bien todo para comenzar a agregar nuestra harina de maíz amarilla poco a poco y mezclarla con el guiso para darle ese delicioso sabor agregamos un poco de sal para condimentar nuestra masa y mezclamos todos los ingredientes poco a poco para poder complementar los sabores agregamos poco a poco el agua y comenzamos mezclando con una cuchara para incorporar la mezcla de la harina con nuestro guiso ya preparado recuerda que el guiso esté un poco frío para poder preparar todo de mejor forma agregamos un poco más de pasitas y aceituna para que nuestros bollitos tenga muchísimo sabor y por último un poco de picante al gusto en este caso yo le agregue un poco de ajíes y jalapeños licuados para darle un poco más de sabor pero puedes prepararlo con algún tabaco o con algún picante de tu preferencia o si lo prefieres no colocarle el picante y ponérselo luego al comerlo agregamos un poco de harina y un poco de agua dependiendo de la textura que deseamos tener y que podemos lograr una masa bien consistente y bien agradable al gusto de cada persona seguimos amasando nuestra mezcla poco a poco con la mano para lograr la textura deseada y que nuestros sabores se incorporen completamente luego de mezclar completamente logramos nuestra masa con la textura deseada miren que suave se encuentra para luego comenzar a armar nuestros pollitos limpiando primero nuestras hojas y cortándolas para preparar el armado de nuestros bollitos colocamos en el mesón nuestra hoja ya limpia y preparada con un poco de aceite y o noto para hidratar un poco la hoja y poder colocar nuestra masa del bollito sin problemas le damos la forma que deseamos y comenzamos a cerrar nuestra hoja completamente buscamos darle la forma sin apretar mucho nuestra hoja para que no se rompa sellamos por ambos lados para luego comenzar a colocarle el pavilo y cerrar nuestro bollito amarramos con el pavilo y le damos vuelta por ambos lados para poder sellar bien y luego terminar con nuestro nudo y tenemos listo nuestro bollito para cocinar y luego nos vemos en el próximo video vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar Respetimos la preparación de cada uno de nuestros bollitos, colocando la hoja con el aceite, la masa, cerrando y amarrando cada uno de ellos hasta lograr terminar nuestra masa y poder llevar todos nuestros bollitos a cocinar. Colocamos en una olla agua y comenzamos a hervir nuestros bollitos por aproximadamente una hora para que se cocinen completamente. Luego dejamos reposar por algunos minutos para poder disfrutar con un delicioso queso o crema o como prefiera. Gracias por visitar mi canal y recuerda suscribirte. ¡Felices fiestas!